¿Has tenido alguna vez en tu vida alguna experiencia que puedas considerar paranormal, sin explicación rara, extraña? Sí. Vale, fantástico. No, si quieres te la cuento. Claro, hombre, esa es la idea. Yo vi el diablo. ¿Cómo, cómo? Además, mola porque lo ha dicho ultra convencido. No, porque es una historia que cuento desde que tengo los ocho años, desde que lo vi. Ahora, empezamos con una premesa, ¿vale? Venga, sí. Yo no creo en Dios, no creo en el diablo, no creo en fantasma, no creo en nada que sea paranormal, no creo en nada que no sea científico, no creo en nada que no se pueda explicar de manera empírica, ¿vale? Pero lo vi. Este es el problema, que no entiendo. Entonces, ahora han pasado muchos años, porque te digo, tenía ocho años, ahora te cuento bien la historia. Me estoy autoconvenciendo que he visto, yo qué sé, algo, no sé, tío. Que te engañó tu percepción, tus sentidos. Porque si tú me dices, he visto el diablo, te digo, tío. Sí, bueno, tranquilo, ¿verdad? Que te fumaste. Exacto. Y hasta ir a comprar cositas en los barrios donde voy yo, ¿sabes? Te vi saliendo el otro día. ¿Qué hacías ahí? Exacto. Pero pasó esto, que yo estaba en la casa de mi abuela, que era una casa de dos pisos, eran las tres de la tarde del día. En Italia, ¿eh? En Italia, sí, sí. Agustico. Y estaba jugando con mi primo a fútbol. De repente baja mi hermana y mi prima de la planta de arriba y dice, Fede Ale, Federico y Alessandro, tenéis que ver eso. Vale. Entonces subimos, mi abuela no estaba en casa, entonces toda la ventana, la parte de afuera, estaban cerradas. Bueno, era igual a eso, te lo juro. Cortinas de esas feas, ¿eh? Porque estás corriendo a las más feas de España, ¿eh? Las más feas de España las tengo yo. Un poco antiguas, ¿sabes? No, o sea, son antiguas y feas. O sea, aquí están representando al barrio, amigos. Entonces, hay un pasillo, ¿vale? Así. Y luego hay una habitación así, ¿vale? Ah, vale. Un poco más alargada, así. Ok. Entonces, nosotros entramos así, en cuatro, cuatro personas. Cuatro, ¿eh? Y había la luz que se proyectaba en esta pared. Sí. Si tú estabas aquí, se proyectaba tu sombra aquí, ¿vale? Sí. Aquí la luz apagada y aquí la ventana. Vale. ¿Vale? Está abierta la ventana esa. No, 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 todo cerrado. Todo cerrado. Todo cerrado. Entonces, entramos con el poco de luz que había proyectada por aquí, se veía la habitación. Entonces, entramos, miramos hacia aquí, miramos esta ventana y, tío, te lo juro, igual a esa, detrás de la cortina veo una figura de tres metros y pico. Era idéntico a eso. ¿Cuántos eran? Tres metros ahí arriba. Sí, sí. O sea, un techo alto. Un techo alto, claro, de estos antiguos. Pero era algo casi cómico, si lo pienso ahora, porque tenía dos cuernos así, pum, ¿sabes? Y estaba así, parado, simplemente. El problema es que no tenía, no podía ser una persona o alguien porque no estaba hinchada la cortina. Era una sombra. Era igual a una sombra detrás de la cortina, pero no había nada que podía proyectar la luz ahí, porque la ventana estaba cerrada, entonces desde detrás no era posible. Y la única luz era esta del pasillo que proyectaba, pero, las sombras en la otra pared. No daba directamente. Exacto. Entonces, como lo ven, mi prima, mi primo y mi hermana se van corriendo. Yo estaba tan acojonado que me quedo ahí un ratito, ¿sabes? En plan... Todos lo visteis. Todos los cuatro. Eso es lo raro. Claro. Eso es lo raro. Claro, no era solo yo, los cuatro lo han visto. Eso es lo chungo. Exacto. Yo me quedaba así, tío, muy duro y ya está. Luego me voy y he dormido en la misma habitación después de un mes y no me ha pasado nunca nada. Esto puede ser también un poquito la suerte que tengo en estos barrios, que como ya tengo el diablo como amigo, ya no me puede pasar nada. Te acuna, el diablo te acuna. Hostia, es curioso esto, porque mira, si hubieras visto tú, seguro que te hubiera dicho, pues mira, a veces la memoria nos juega, o la memoria o los sentidos, pero claro, cuatro personas que vieran lo mismo, porque cuando hablasteis, todos visteis la misma forma. Claro, sí, 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 tío, es que me acuerdo, tengo treinta y uno, me pasó que tenía, te digo, ocho años. Y aún lo habláis y lo recordáis y todo. No, no, porque no hablo con mis primos. Bueno, pero justo ahora está aterrizando mi hermana de Italia, entonces le voy a hablar de eso porque me interesa saber si se acuerda de la historia y porque puede ser también que por el susto con el tiempo sabes que lo vas olvidando y bueno, estas son cosas normalmente mucho más traumáticas. Pero no sé, tío, no sé cómo explicarlo, sobre todo siendo, como te dijo, ateo, ateo Claro que tú lo descartas, como yo también soy súper científico, de visión científica, pero hay cosas a veces, aquí me han contado historias, también gente de este rollo, científica, que es que yo no sabría cómo explicar eso, qué te ha pasado, sinceramente. Porque si sois cuatro y los cuatro reaccionáis a la vez, porque otra cosa es cuando hay sugestión, que una persona dice, ay, creo que he visto una sombra con cuernos y luego tú sí que tu mente puede engañar y puede haber esta sensación de que estás viendo algo que no existe. Bueno, mi hermana y mi prima ya habían visto algo, por eso han venido a llamarnos, pero no me ha dicho nada, no me ha dicho, vais a ver un tío detrás de la cortina con cuernos que tú, no sé, puede ser que empiece ahí a crearte un... No, no, hemos entrado, hemos visto y me cago en todo, ¿sabes? Y no podría ser un objetillo que hubiera en el suelo, es imposible, ¿no? Por el tema de la luz, por dónde venía. No, además, si es un objeto así de pequeño, por ejemplo, con una luz, tú lo ves, pero no lo ves muy nítido, tú ves la proyección, pero era perfecto. Súper nítido. ¿Sabes? Exacto. Estás buena, ¿eh? No, no sé. Ya tenemos título, ¿eh? He visto al diablo. He visto al diablo.